¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? En Cuba no se fue a hablar de derechos humanos, sino de humanos sin derechos. Veamos en las siguientes entrevistas al pueblo sartaguero a ver qué opinan sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, qué conocimiento tienen de estos derechos y si consideran que el Estado se los respete y garantizan o no. Acompáñenos en este recorrido. Buenos días. ¿Ha leído alguna vez usted este documento? No. No lo conozco. ¿No sabe usted qué cosa es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Nunca la ha leído. Entonces usted no sabe qué cosas son los derechos humanos. ¿Usted alguna vez leí este documento? ¿Lo conoce? ¿Usted no sabe qué cosas son los derechos humanos? ¿Derechos humanos? Ah, sí. ¿Derechos humanos? ¿Sabe lo que son los derechos humanos? ¿Cree que aquí usted tiene garantizado su respeto a derechos? Por ejemplo, la libertad de tener libertad económica, de tener una empresa. ¿No tiene ese derecho? ¿No tiene libertad económica? No tiene libertad económica. ¿Y usted? ¿Sabe usted qué cosa es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Sí. La Declaración de los Derechos Humanos es un documento firmado por todas las naciones en 1948. ¿Qué conoce usted de los Derechos Humanos? Bueno, los Derechos Humanos es todo lo que el ser humano tiene, con independencia del color, raza, sexo, idioma, origen nacional. Son los derechos inalienables que el ser humano posee. ¿Concede usted de que el gobierno y los Estados cubanos respetan sus derechos humanos? No, en Cuba no se respetan los derechos humanos. Es un país humano. ¿Cree usted que estos derechos se deberían difundir por los medios de información masiva para que el pueblo tuviera conocimiento de estos derechos? Sí, claro que sí. En Cuba creo que la sociedad civil debe tomar partido en este problema y repartirle a la población y decirle a la población qué derechos humanos realmente, que la población cubana lo necesita mucho. ¿Usted nunca ha oído este documento? ¿Nunca lo ha leído? ¿Qué no se ha oído? Una preguntita. ¿Alguna vez ha leído este documento? ¿Conoce él? ¿Conoce este documento, hermano? ¿Lo ha oído alguna vez? ¿Alguna vez ha leído esto? ¿Sabe usted qué cosa es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Sí, como no. Para mí la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es más que el reconocimiento que se le dan a los seres humanos de todo el planeta. Es un documento que se domina, se llama la Carta de las Naciones Unidas, que fue promulgada, fue puesta en vigor el 10 de diciembre del año 1948 en las Naciones Unidas. ¿Qué conoce usted de los Derechos Humanos? Bueno, para mí los Derechos Humanos no es más que los Derechos Naturales con los que nace cada ser humano y son reconocidos en ese documento legal. Por ejemplo, la libertad de creencia religiosa, la libertad de prensa, la libertad de una manifestación pacífica. ¿Considera usted que el gobierno y el Estado cubano respetan sus derechos humanos? Yo considero que el Estado y el gobierno cubano respetan, violan constantemente, aplastan estos derechos humanos constantemente. Miren, en este documento están recogidos los 30 derechos fundamentales de ser humano. Se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿La han leído alguna vez? ¿Dónde la han leído? ¿Y usted? Vigénse bien aquí. Ellos vienen los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, todos los derechos fundamentales que pueden tener esas personas. ¿Nunca lo han leído? Mira, en este documento están recogidos los 30 derechos fundamentales de ser humano. Se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Alguna vez la han leído? Jamás. ¿Y usted? Aquí están recopilados los 30 derechos fundamentales. Esto se programó el día 10 de diciembre de 1948 en nuestro país con signataria de este documento. ¿Nunca han leído este documento en una parte? En este documento están recogidos los 30 artículos fundamentales, los 30 derechos fundamentales de ser humano. Se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue programada el 10 de diciembre de 1948. Nuestro país es firmante de este documento. ¿Alguna de ustedes han leído este documento? ¿Lo han conocido? Miren, esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue programada el día 10 de diciembre de 1948. Ahora el próximo 10 se va a cumplir 67 años. Aquí están recogidos los 30 derechos fundamentales de ser humano. ¿Ustedes nunca han leído este documento? ¿Nunca lo han visto? ¿Eh? ¿Lo han leído? ¿Nunca lo han leído? Esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue programada el 10 de diciembre de 1948. Recuerde los 30 derechos fundamentales de ser humano. ¿Ustedes jamás leí este documento? ¿No lo han visto? ¿Ustedes van a la escuela y no le han leído esto? ¿No le han leído esto? ¿No le han leído los Derechos Humanos? ¿La Declaración Universal? ¿Nunca lo han leído? ¿No lo conocen? No, gracias. 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 Gracias.